2, 2, 3, 4, 5 Tío, cabrones Rap Hardcore desde Colombia, me trafica, primo Mala conducta en el pasado Haber estado encerrado Pensar que he sido malo Pero estoy haciéndome fuerte cual soldado Miedo no tengo a nada si estás a mi lado Éramos unos nenos, frunciamos el ceño Echamos de menos el ser pequeños Acuérdate Gonzalo, las risas, las prisas Cuando venían los maderos ¿Quiénes somos los que te oculten el lomo? Venimos a robarte todo codo con codo Bobo, cuando no, porque no innovo Podría matarlos, pero me lo ahorro De que presumes, yo también con mi brume Asume tus metas, yo fume petas Desde entonces ya no soy lo que era que va Más chupado y con más ojeras Todo empecé una tarde en 2014 En las canchas de Pío 12, 13, 12 No aprendíamos y nos daban voces Cambiamos de plan si veíamos las luces Que el subsidio no da pa' tantos tíos Me lo gasto con los míos, haga calor o frío De lío, recorriendo Colombia Por ese tipo de cosas es cuando he aprendido Y ahora las miradas valen más que mis palabras Las sonrisas bonitas se fumaron con la brisa Si se salpica las gotas de esas lágrimas Derramadas con ira, formas de basón Escribir tu un batón en el colchón Vivir preocupado es un puta don don Diego Ya va ciego, no quiere saber de vosotros Así que ya os llamo luego Cansado de siempre lo mismo, primo Por eso dejé de ser yo mismo Las cosas cambiaron y ahora vivo un abismo Echando de menos cosas que se fueron Tío, ¿qué le voy a hacer, eh? ¿Qué será de mí? Vete tú a saber, bebiendo la guerra a las tres ¿Ves? Sin saber ya joder ¿Qué día es? Si la cago afronto, así miro y no me escondo So tonto, podría rublar por nuestro rondo Yendo Jartek o Alper Con los chavales en la esquina de fondo Fardan de apariencia y es todo falacia El rap, eh, es lo único que me sacia Sucia, me da futuro y mi estado nulo Aunque chulo por ahora todo me hace gracia Dime quiénes somos, te diré quién soy Vendes con vende, yo soy el control Dime quiénes somos, te diré quién soy Vendes con vende, yo soy el control Me presento, elegante, casi impactante Como habéis criado a estos jodidos, puto mutante Quiero salir del barrio, putas junkies y camellos Si no salgo de él acabaré siendo uno de ellos Dime si es mentira o la cruda realidad O eres puta o eres junkie o camello en esta ciudad Dime tu disfraz, tras el que te ocultas Vas poniendo platos o vas poniendo multas Vas chupando pollas o vendiendo gramos Vas a donde vayas, así a ningún lado, vamos Me voy a la mierda que será mucho más sano Porque si tocas mi tecla te juro que te rebano Y tú vas al cuello, cuéntalo de siempre Ojos de leones, corazones de serpientes Del sobresaliente, callo su cadáver Sangre seca, negra, gelatina como Flaver Hoy me he hecho a beber, loco, ¿será ese mi ángel? He doniste un par y me moriré, es un cáncer De cáncer moriré, joder, ojalá me maten Tú lo estás buscando solo para que te caten Estas calles frías me vaciaron las entrañas Por eso me cago en el puto país de España A ver si lo entiendes, ni una puta vez Te me has sacado, cojones, póntelo otra vez Chau, 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 chau Gracias por ver el video.